Año con año, el Instituto Estatal del Deporte ofrece a la ciudadanía en general su curso de verano. Este año no fue la excepción y por ello es que se incorporaron nuevas actividades. Pues, ahorita es uno de los más grandes que hay en Durango, tenemos alrededor de 700 jovencitos. Ayer o antier entregué unos arcos para principiantes, lo cual nos dio mucho gusto, que hay muchos niños que quieren practicar tiro con arco, el tiro olímpico. Y bueno, pues de ahí surgieron los equipos, por ejemplo, los equipos campeones de hockey. De ahí surgieron los campamentos de verano, de ahí surgieron los niños que ahora son campeones nacionales de hockey. Entonces, eso a nosotros nos da la posibilidad de poder ver a algunos niños con cualidades para que puedan participar. Y otra cosa, Linda, los niños que entran al curso de verano, durante el año tienen el 50% para entrar a cualquiera de las disciplinas. Nosotros les damos una beca para que ellos sigan practicando el deporte.